No vamos a emitir ningún otro decreto por el momento, por el momento, que disminuya aforos, que determine prohibiciones, porque los decretos que se emitieron fueron los adecuados, los pertinentes, en los momentos en que estábamos formando todo un comportamiento social. Y le llamamos pacto social, ¿verdad? Pacto comunitario. Y ese pacto comunitario ya se instaló. Ahora hay que hacerlo valer por nosotros mismos. Es una autorregulación de la sociedad, de la gente. Ya puse los ejemplos.